Estoy aquí en mi casa, muy muy aburrido Pasando como un tonto, horas, horas y sentido Estoy aquí en mi casa, tan aburrido Que ya no sé lo que hago, ni tampoco lo que digo Lo que necesito es un trago Para poderme estabilizar Te dije que a la una y a una, con las tres Te espero hacer dos horas y en la otra vez Que no me gusta esperar, es partir a pensar Todos los días Lo que necesito es un trago Para poder estabilizar Ya di Juan que te gusta, que te gusta ¡Mamí, mamí, mamí! ¡Mamí! ¡Mamí, mamí! ¡Mami! Si, 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 si. ¿Juan? Si, 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 si. Si, 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 si. ¡Vale, vale, vale! ¡Vámonos!